y bueno chicas me regreso aquí con un nuevo video más para el canal chicos espero que estén todo muy bien por ahí y como hicieron el título si chicos el día de hoy llega lo que es un premio de recarga la recarga de dragón prácticamente vamos a tener esta nueva mochila verde que me encantó mucho ya soy como una mochila recicada pero bueno vamos a ver que tal este premio de recarga pero antes de comenzar deja tu mega like ahora y vamos a ver que tal este premio de recarga y bueno chicos como pueden ver aquí tenemos lo que es el nuevo premio de recarga como pueden ver por 300 diamantes vamos a tener este nuevo mote de draki ahí está como un corazón de fuego y ahí lo pueden ver cool 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 y también la nueva mochila que es la misma de dragón azul pero obviamente verde la diferencia que esto es pequeño Dino es que obviamente tiene esta pañoleta roja pero está está muy bonita que el azul está chévere la verdad por un total de 500 diamantes así que en la tienda también vamos a tener la mascota draki en descuento así que el que le interesa la mascota también está en descuento en la tienda llegue el día de hoy así que chicos eso es lo que llegue el día de hoy ya prácticamente se puede decir lunes para que tú le saques el mayor provecho de este premio de recarga así que chicos eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.